Pumas ya ofertó por Dani Alves y quieren su fichaje para la apertura 2022. La directiva de los Pumas tiene contemplado el fichaje del histórico lateral brasileño. Los Pumas estarían volviendo a la carga para cuajar el fichaje del lateral brasileño Dani Alves, quien sigue buscando equipo tras terminar su contrato con el Barcelona de la Liga de España. Y según informes de SPM, los Oriazules ya habían contactado al histórico jugador brasileño. De acuerdo a la fuente citada, Pumas ya le había lanzado una oferta a Dani Alves para convencerlo de fichar en este mercado de verano y tenerlo listo para la apertura 2022. Sin embargo, las negociaciones están lejos de llegar a buen puerto. Alves sí está considerando al fútbol mexicano como posible destino para seguir su carrera, pero hay un detalle que pone en duda su decisión de llegar a la Liga MX, pues esto le estaría cerrando las puertas de la selección de Brasil que jugará la Copa del Mundo en Qatar 2022. La misma fuente indica que el seleccionador brasileño Tite le ha dicho a Dani Alves que para soñar con un lugar en Brasil, él deberá mantenerse jugando en un gran nivel en las mejores competencias, algo que en México estaría lejos de suceder. Esa sería la principal razón para que Dani Alves no tome una decisión en este mercado de fichajes, pues se está estudiando todas y cada una de las opciones que tiene para continuar su longeva y exitosa carrera. ¡Gracias!